Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos una vez más a estos encuentros o diálogos con lo eterno, espacios para crear conciencia y sobre todo para vivir momentos de mucha inspiración como el que vamos a tener a continuación con nuestro próximo invitado, Javier Meloni. Así que, sin más preámbulos, voy a presentaros a Javier Meloni. Bueno, Javier es antropólogo, teólogo, escritor y jesuita. Él vive actualmente en la cueva de Manresa y entró en la compañía de Jesús a los 18 años. Javier es un jesuita que mostró interés en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, pero al mismo tiempo adquirió conocimientos profundos sobre textos de diversas religiones. Es profesor de teología espiritual en la Facultad de Teología de Cataluña. Quizás lo más significativo de Javier es su especialidad e interés en el diálogo interreligioso y la mística comparada. Buenas tardes, Javier. Te dejo paso para que puedas saludar. Buenas tardes. De norte a sur. He tenido alguna ocasión de ir por Málaga y he quedado maravillado y enamorado de vuestra ciudad. Y envidiando que estéis ahora ahí ya con un buen tiempo. Aquí estamos con lluvias que son necesarias también de primavera. En fin, encantado de trasladarme virtualmente a vuestra ciudad. Muy bien. Creo que... ¿Habéis visto a Javier? ¿Se ha visto la imagen de Javier? Sí, ¿no? ¿Se ha visto grande la imagen, no? Sí, sí, sí ha visto. Perfecto. Muchas gracias. Fantástico. Bueno, pues, Javier, darte gracias inmensas por haber aceptado la invitación a este encuentro y poder compartir juntos este retiro tan especial, ¿no? Hablando de temas que tantos nos gustan y nos inspiran. Bueno, Javier, me gustaría que nos hablaras de cómo fue tu primer encuentro con la espiritualidad. ¿Cómo comenzó todo en ti? ¿Cómo, digamos, esto brotó de tu interior para entregarte al camino, al sendero de lo divino? ¿Podrías hablarnos un poquito de esto? Empiezas fuerte, ¿eh? Empiezas directo. Bueno, bien, es natural. Hay que empezar por el origen, ¿no? Por el principio. Está bien que la pregunta tenga que ver con el origen. Bueno, pues, la verdad es que desde muy pequeño, cuando me preguntaba qué quería ser de mayor, yo decía siempre sacerdote. O sea, me venía directamente, no he dudado desde ningún momento que esa era la llamada. Luego, fui descubriendo que había muchas maneras de ser sacerdote. Había diferentes tribus dentro de la Iglesia Católica, diferentes maneras de vivirlo, ¿no? Pero el momento, para mí, fundante de mi vida, que esto es una idea, bueno, muy bonita, ¿no? Que no es que esté en el principio, está en el origen. Y lo que está en el origen lo origina todo siempre. El origen está en el presente. O sea, que eso que sucedió entonces sigue estando ahora aquí. Porque no estuvo en el principio, sino en el origen. Y el origen lo origina siempre, permanentemente. Lo que me sucedió, pues, bueno, lo he explicado alguna vez, pero en un ámbito así más familiar como este. Espero que el YouTube no se reparta demasiado, pero bueno, lo que sea. No, pues, fue en una Eucaristía, en el Día de Todos los Santos. Yo tenía 14 años, fui a misa solo. Familia es practicante, pero no obsesivamente practicante. Es decir, alegremente practicante, no constriñente. Y bien, pues, yo aquel día, pues, por mutuo propio fui a la misa de Todos los Santos. Y en el momento de la comunión, pues, hubo una explosión de amor infinito. O sea, algo se abrió en mí que me atravesó, me inundó, me desbordó. Y entonces, si ya no tenía dudas sobre mi llamada, digamos, a partir de aquel momento, menos todavía, ¿no? Y yo creo que en aquel momento hice, pues, el voto de castidad, pobreza y obediencia a él, ¿no? Al absoluto, ¿no? Que son tres maneras de contener la líbido, ¿no? Del querer, del poseer y del tener, ¿no? Que son, bueno, y del poder, ¿no? Porque ese amor lo tomaba todo, me tomaba del todo, ¿no? Entonces, bien, pues, o sea, todo se llenó de amor, ¿no? O sea, hubiera querido salir a la calle, parar los coches y decir, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vais? Y si ya estamos, ¿no? Ese amor que buscamos es lo que nos constituye, ¿no? Y durante los primeros años, bueno, los años siguientes, pues, eso vino con una cierta frecuencia. Y, bueno, pues, yo no voy a hacer nada, o sea, dejarme tomar por eso, ¿no? Y eso está ahí, ¿no? Eso está ahí, por lo tanto, es una experiencia de amor, ¿eh? Que luego, ahora, supongo que luego ahora me preguntarás más cosas, ¿no? Pero, digamos que lo que... Bueno, dejo que me preguntes, no me adelanto. Me detengo ahí. Muy bien. Javier, vuelvo otra vez a preguntar. O sea, cuando yo hablo, se ve mi imagen, sale mi imagen, ¿no? Vale, gracias. Perfecto. Entonces, Javier, podemos decir que eres un monje, pero no eres renunciante completamente, ¿no? Es decir, no renuncias al mundo exterior. Bueno, vamos a ver. Lo que fui descubriendo, que lo que decía, que hay diferentes maneras de ser sacerdote, hay tres maneras diferentes, para decirlo así. Bueno, dos y que luego se abren tres. Una son los sacerdotes diocesanos, que son los que están en las parroquias y que viven solos o viven con su madre o con... Bueno, incluso puede vivir con una familia, digamos, no... Es decir, viven en una parroquia, digamos, ¿no? Y su comunidad es la comunidad parroquia, ¿no? Y, digamos, no viven en comunidad, ¿eh? Viven, pues, haciendo un servicio en un sitio determinado. Luego está la vida religiosa. La vida religiosa son... Sí que vivimos en comunidad y los tres votos que hacemos, de castidad, pobreza y obediencia, lo hacemos libremente, ¿no? No es una condición para ser sacerdote, sino que brota del corazón esa consagración. El celibato no es una imposición, es un deseo, es casi una condición de posibilidad cuando se da esa vocación. Es la vocación del monje, como muy bien has dicho. O sea, me siento sacerdote, pero también me siento muy monje. Y hay monjes que no son sacerdotes, ¿eh? Porque no necesitan serlo. Viven en una ermita y no necesitan celebrar algo distinto. Pero dentro de la vida religiosa hay la vida activa y la vida contemplativa. Entonces, los monjes, cuando decimos monje, nos solemos imaginar, pues, eso, los dominicos... No, perdón. Bueno, los dominicos son frailes, están a medio camino. Los cartujos, los benedictinos, los agustinos, que son los que viven en un monasterio, apartados. En cambio, los de la vida religiosa activa, que son los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, los maristas, que tienen colegios o lo que fuere, o otras cosas, estos son monjes activos. Entonces, claro, estamos en el mundo porque sentimos que nuestra llamada a vivir unificadamente... Monje significa... viene de monajos, del uno, del unificado. Uno en el uno, unificado en el uno. Y la palabra monja también, en femenino, es lo mismo. La persona unificada, o sea, yoga, es un yogui. El monje es un yogui. Desde el punto de vista etimológico es exactamente lo mismo. Es la unión, busca el uno. O sea, somos yoguis occidentales. En versión contemplativa o en versión activa. Lo que pasa es que no sabemos que somos yoguis. Pero bueno, este es otro tema. Bueno, a muchos de los que están hoy con nosotros, hay de todas las edades, les puede parecer un tanto extraño el tema de hoy, ¿no? Y puede despertar curiosidad. El yoga de Jesús. ¿Qué es eso del yoga de Jesús? Bueno, como muy bien acaba de mencionar Javier, el yoga no tiene nada que ver con una práctica física. Que es, digamos, la visión a la que la mayoría de las personas están acostumbradas, ¿no? A ver, del yoga. El yoga busca la unión con lo divino dentro del ser humano. Claro, entonces, yo decidí proponerle este tema a Javier para que, digamos, aclarase, ¿no? O tapase esas lagunas que pueden existir en muchas personas todavía que son cristianos, que tienen su religión, pero que también practican yoga. Entonces, ¿qué similitud guarda las enseñanzas de Jesús con las del yoga? Y ahora quiero lanzar mi primera pregunta para entrar en lo que sería ya el diálogo del tema que nos concierne esta tarde. Javier, religión cristiana y yoga. ¿Podrías explicarnos cuál crees que sería el punto de unión entre ambas? ¿Dónde pueden confluir juntas y encontrarse? La común y apasionada búsqueda por el absoluto. Eso está en el corazón de todas las religiones y quien no tenga esa pasión no practica ninguna religión. Porque justamente la religión es la religación con el absoluto. Pero ese absoluto que no está separado de la realidad, sino al contrario, está en el corazón de la realidad. Quizás la novedad de las corrientes orientales y más precisamente el yoga es que esto pasa por el cuerpo, curiosamente, a través del cuerpo. En cambio, en Occidente, el cuerpo más bien ha sido una dificultad, un obstáculo, un estorbo o algo que no se sabe qué hacer con él. Entonces, a ver, convertir el cuerpo en vehículo espiritual, eso yo creo que es la gran aportación del yoga a Occidente. Cosa que eso lo hemos descuidado nosotros. Lo desconocemos. Más bien el cuerpo es un enemigo, un obstáculo, más que un vehículo. Invertir ese giro es una complementación maravillosa cuando se descubre que la dificultad no está en el cuerpo, sino en la mente, que nos hace vivir el cuerpo de una forma conflictiva. El problema es la mente, no el cuerpo. Hace poco leí sobre Suavisa Chidananda, uno de los maestros importantes del siglo pasado, que él decía que también está el yoga de la devoción o el yoga de la unión con Dios. Trayendo el término que tenemos en yoga, en Raya Yoga, que es Ishvara, hay un yoga que en sí mismo es una práctica completa para alcanzar la liberación del individuo. Este maestro decía que el yoga auténtico es conectarse con Dios, es el yoga de la unión con Ishvara, con Dios. Y también afirmaba de que a la luz del conocimiento del yoga, es decir, el yoga te podría enseñar a profundizar en todas las escrituras sagradas. El yoga es la base de todas las religiones. Vamos a ver, sabemos que además hay muchos yogas, ¿no? El yoga es una palabra muy abierta, contiene muchísimas tradiciones, incluso en el mismo hinduismo, ¿no? Es increíble la cantidad de yogas que hay, ¿no? Yo creo que lo importante es clarificar el vehículo y el método, lógicamente. El hinduismo es muy abierto. Antes le preguntaba a Javier si había estado en la India, me ha dicho que todavía no. Una de las cosas que sorprende cuando uno va a la India, esto ustedes también lo tienen, también lo tenéis en algunas... En Málaga no sé si lo vi, pero es probable que lo tengáis. Lo he visto en Sevilla, o sea, que es muy probable que en Málaga también existe. Son como una especie de ficus o de higueras, de árboles, que tienen una exuberancia, es decir, que el tronco se extiende en ramas, las ramas se convierten en raíces, de las raíces vuelven a brotar otros troncos. O sea, es de una exuberancia increíble. A mí esto es de las cosas que más me sorprendió. No tiene nada que ver con los árboles que pintamos nosotros de pequeño, con un tronco, una copita y unas manzanitas ahí dentro, sino que aquí es un desparrame de árbol, digamos, que no se parece nada a los árboles de nuestros jardines, así, digamos, domesticados. Es decir, esta exuberancia de la naturaleza está también en la espiritualidad india. O sea, al final, ¿qué es lo que es un árbol? Un árbol tiene raíces, está derragado en la tierra, se despliega a través de un tronco ígneo, digamos, fuerte, y tiene unas ramas y unas hojas de las que se alimenta hacia el cielo. O sea, tiene profundidad, desplegamiento y altura. Bueno, pues, el yoga también es esa búsqueda de la unión interior que tiene diferentes maneras de poderse llevar a cabo. Entonces, una de las cosas que me sorprendió del hindú y del hinduismo es que ellos, desde entrada, hablan de los tres caminos, el karma marga, el bhakti marga y el jnana marga. El camino de la acción, el camino de la devoción y el camino del conocimiento. El cristianismo, fundamentalmente, es un camino báctico, es bacta. Es una relación yo-tú, que es un poco lo que ahora me estabas diciendo, Javier. Por vía compromiso social, ético, podríamos incorporar el karma marga, ¿no? La acción y la acción de servicio, de la entrega, pues, también es una vía unitiva. Y, en cambio, está más descuidada, yo creo, la vía del conocimiento, que es el silenciamiento que se da en la meditación, ese yo-soy que resuena en la profundidad de la conciencia integral. Lo bello del hinduismo es que los tres caminos están abiertos desde el principio. Y, en cambio, en el cristianismo nos hemos concentrado, sobre todo, en la vía devocional, la vía del karma marga, o bien se convierte en una idea de servicio, pero tiene mucho elemento ético, pero no tiene, yo creo, la profundidad que en el hinduismo hay de hacer de la acción un acto consciente, unitivo, es más, un vehículo para amar, pero la conciencia del acto que se está realizando no se tiene. En ese sentido, creo que el yoga es un karma marga también, es un camino de la acción, porque cuando estás haciendo un asana, estás haciendo un movimiento, estás haciendo una acción en ti, y esa acción es unitiva. Si esa acción unitiva del asana lo aplicas a todos los momentos de la vida, cualquier acción se convierte en unificación. Esto no está tan desarrollado en el cristianismo. También tenemos la parte del jnana yoga, del yoga más upanisáquico o vedántico en Jesús, porque él, de hecho, declaró en uno de los pasajes de los evangelios la conocida, el conocido verso, o la afirmación, mi padre y yo somos uno, ¿no, Javier? Bueno, sí, no, no, por supuesto. Claro que está, evidentemente que está, pero no lo hemos desarrollado tanto. Yo creo que es muy interesante caer en la cuenta de que tenemos cuatro accesos a Jesús, que son los cuatro evangelios. Y es interesante también, en ese sentido, que sí que hay una variedad en el origen del cristianismo en cuanto que son cuatro acentos diferentes de Jesús. Y yo creo que hay un recorrido iniciático que va desde el evangelio de Marcos, que es el más concreto, el más ético, diría yo, el más accesible a cierto punto. Luego, Mateo, que empieza a elevar la profundidad. Lucas, donde hay mucha presencia del Espíritu Santo. Y el último, totalmente advaita, totalmente erudual, que es Juan. Entonces, esas cuatro aproximaciones no son del mismo nivel, yo creo, son progresivas, son iniciáticas. Y claramente, el evangelio de San Juan es una uparishat, porque es junto al maestro. El maestro habla a los discípulos. Es la uparishat de Juan, podríamos decirlo, tomando el vocabulario de Oriente. Entonces, efectivamente, en el evangelio de Juan, que es el evangelio más maduro, hay dos afirmaciones totalmente alfaitas, vedánticas en este sentido. Dieciochas veces, Jesús dice, yo soy. Ese yo soy es la resonancia de Yahvé ante Moisés, que cuando Moisés le pregunta, ¿cómo iré yo al faraón? ¿Con qué autoridad podré decirle que libere al pueblo? Si somos unos pueblos de esclavos, ¿no? Y antes Jesús, Dios le ha dicho, yo soy el dios de Abraham, de Isaac, el dios de tus padres, el dios de Abraham, de Isaac, Jacob. Y dice Moisés, bueno, pero esto está muy bien, pero eso es el dios de los esclavos. Eso no es ninguna autoridad para faraón, que tiene Ra y todos los dioses egipcios, mucho más poderosos, sobre todo, frente a sus esclavos. Y entonces, Yahvé, ¿no? Que es lo que significa yo soy, le dice, yo soy el que soy. Quien te envía es yo soy. O sea, cuanto más seas tú verdaderamente, más presencia y fuerza habrá en ti, porque quien te envía a liberar al que no es, a la tiranía de lo que no es, es el ser, yo soy. Pues ese yo soy que reverbera en todo el Antiguo Testamento, es el que en 18 veces en el Evangelio de Juan es puesto en la boca de Jesús. Yo soy. Y ese aparece en momentos de tempestad, en momentos de zozobra, en momentos de persecución. Y el yo soy de Jesús se contrapone al no ser o de los discípulos, o de los que se persiguen, o de los adversarios, etc. Por lo tanto, es una formulación 100% advaita. Y luego, como bien has dicho, está en las palabras finales de Jesús, el Padre y yo somos uno. Sed uno como el Padre y yo somos uno. Y desgraciadamente muchas veces esta frase se ha entendido como estar unidos, o sea, se ha aplicado más a la comunidad. Estar unidos entre vosotros, ser unos... Y no está hablando... Sí, claro, por supuesto. Si estás unido con Dios, estás unido con los demás. El acento no va a la comunidad, sino a la mismidad, a la absoluta y misma identidad que Jesús tiene con el Padre es la que estamos llamados nosotros a tener también con Jesús y con el Padre. Sed uno como el Padre y yo somos uno. Ese es el testamento de Jesús. Pero como ese fuego quema tanto, no lo queremos. Porque ahí arde todo, arde nuestro ego, a la totalidad de lo que estamos llamados a ser. Y no somos capaces. Es mucho más fácil adorar el fuego que convertirse en fuego. Qué interesante, Javier. Qué interesante. Hablando de yo soy, hay otro pasaje de los Evangelios donde Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí yo encontré cierta semejanza con la expresión sánscrita que utilizamos en el yoga para definir el estado de nuestro ser. Nuestro ser real. Que es Satchidananda. ¿Qué opinas de esto, Javier? ¿No te parece que se está refiriendo Jesús también, bueno, la expresión de Satchidananda y yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿No encuentras semejanza también en esta afirmación? ¿Qué quería decir realmente Jesús con esto? Cuando Él afirma por mí es como conoces al Padre. Lo que quería decir lo vamos descubriendo a medida que lo recorremos. Es imposible saber lo que quería decir porque no somos capaces de recibir todo lo que Él quería decir. Lo que quería decir lo está siguiendo diciendo, no ha acabado de decirlo. Es más, apenas ha empezado a decirlo porque apenas hemos empezado a comprenderlo. El problema de este versículo que mencionas es que se ha entendido de una forma excluyente. Yo soy el único camino, la única verdad y entonces hemos hecho de Cristo el único acceso a Dios y entonces esto ha bloqueado el diálogo interreligioso por una mala comprensión de lo que significa yo soy el único que lleva al Padre, solo si llega al Padre por mí. ¿Qué significa que yo soy el camino, la verdad y la vida? Pues que el único camino que lleva a la verdad de la vida es vivir en estado de comunión, en estado de apertura tanto a la fuente que es el Padre como a los demás que es la entrega. El único camino que lleva verdaderamente a la vida es cuando vivimos en estado de abiertos. Ese es el único camino. Pero ese camino se puede recorrer por múltiples caminos. No es el único acceso a ese modo de vivir. El único camino en el sentido de que no hay otro camino que vivir en verdad abriéndose a la fuente y a los demás. Pero no porque Jesús tenga la exclusiva de eso. No es una exclusión, es una inclusión. Hay que invertir totalmente el significado de esas palabras. pero al mismo tiempo da un discernimiento. No cualquier camino lleva a la vida. Todos sabemos que hay caminos que no llevan a la antivida o que dan rodeos muy cansinos. Entonces, hay que discernir. El camino que lleva a la vida verdadera es vivir según el modo de Jesús que es vivir en estado de abiertos, radicalmente abiertos a la fuente, a la realidad, a nosotros mismos, a los demás. Eso por un lado. La relación que haces con Satchitananda me ha parecido curiosa que la pusieras en relación con el camino de la verdad y la vida. Yo la pongo más en relación con la Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que también, según como lo hemos entendido en el cristianismo, lo hemos reducido a tres personas demasiado antropomórficas, demasiado parecidas a nosotros y entonces tenemos el cielo poblado de seres humanos divinizados pero que no son el misterio de Dios. Dios no es que sea persona sino que nos hace personas. Dios es muchísimo más que persona y desde luego no tiene nada que ver con la persona humana. ¿Qué es la persona? Yo creo que la persona, entiendo que la persona es tres cosas. Es libertad, o sea, la irrepatibilidad de ser uno y no otro. Nadie nos puede forzar a ser lo que no somos. La libertad es el espacio de creación y de recreación de nosotros mismos en cada instante. Ese es el principio de libertad, es el principio de personificación. Libertad. Segundo, amor, la capacidad de amar, la capacidad de irradiar y de comunicar eso que uno es hacia los demás y esa expansión que nos pone en relación, que nos pone en comunicación, que nos hace crecer en esa mutua relacionalidad que da el amor y luego conocimiento, es decir, conciencia, conciencia de lo que amamos, conciencia de lo que actuamos, conciencia de aquello que optamos, conciencia, amor y libertad. De Dios decimos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Según como entendamos la palabra Padre se parece tanto a nuestros padres y tenemos tan interiorizada la iconografía del Padre con barbas blancas y más o menos fuerte o vigoroso o bondadoso según las proyecciones que cada cual necesite hacer de su Padre con el peligro de reducir el misterio infinito e inacabable a un ser barbudo con todo el respeto. Con Jesús, el Hijo sí, pero Jesús es mucho más que Jesús. El Hijo lo somos todos. Nos reconocemos en el Hijo a través de Jesús pero la higiedad de Dios es total. Todos somos el Hijo. Y el Espíritu Santo no es una paloma, pobrecita. El Espíritu Santo es aliento, es atman, espíritu neuma, atman, es exactamente la misma palabra. ¿Y cómo podemos representar el viento, el aire, el espíritu? Es intangible. Pues a través del movimiento de las alas. Ese fujo, ese batir de las alas te explica un movimiento que es el viento, que es el aire, que es el aliento, pero nos quedamos mirando la paloma cuando de lo que se trata es del movimiento invisible que las alas están moviendo, que es el atman, lo invisible, intangible. Todas estas confusiones tienen el peligro de hacer el cristianismo una religión infantilizante donde hay demasiada forma que impide abrir toda la dimensión del misterio. Entonces, el acento cristiano es el personal. Hay un tú. Cuando decimos padre, entendemos que Dios Padre no es el Padre ese con barbas. Entendemos que es algo mucho más profundo. Es un tú. Y cuando lo realizamos con Jesús, pues también es Jesús. Es más fácil porque es un ser humano con el que nos relacionamos. Pero esto completado con Sat Chitananda es muy interesante porque Sat es lo real. Lo real sería el Padre, la fuente de lo real, la fuente de la que emana toda la completud de la realidad. Sat y el Padre tienen relación, pueden ponerse muy fácilmente en relación. Chit es conciencia, también palabra, es el verbo, el verbo de Dios, la palabra de Dios. El verbo estaba junto a Dios, era Dios, y sin el verbo nada de lo que existe existiría, con él existe todo. Por lo tanto, el verbo es la conciencia, el hablar, el pronunciar, el comunicarse, Chit. Y Ananda, que es el gozo, la plenitud, la felicidad, es el espíritu, la experiencia de la plenitud del espíritu. Entonces, es bello encontrar estos paralelismos entre las religiones que sin ser exactos, pero sí que nos dan una idea de que de cada una de las religiones, y eso es una convicción creciente que tengo, todas las religiones van al mismo lugar, pero no por el mismo lugar. Y eso da razón, por un lado, de la unión entre ellas, porque en lo hondo van hacia lo mismo y son lo mismo, pero al mismo tiempo son diferentes y esa es la riqueza de la pluralidad de las religiones. Entonces, el yoga tiene unos acentos que vienen de toda la sensibilidad hindú, que complementan al cristianismo sin que ninguno de los dos pierda nada y al mismo tiempo, al contrario, uno pueda poner más elementos en el camino para acceder a Satchitananda o al Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Guau, Javier, magistral, fantástico. Has hablado, bueno, hemos hablado los dos, hemos mencionado el Bhakti Yoga como el, digamos, el yoga que se practica dentro del cristianismo, por así decirlo. digamos que la metodología o las prácticas que se utilizan dentro del cristianismo son la oración y la contemplación, si no me equivoco. ¿Podrías hablarnos de qué es realmente la oración? Porque creo que la oración se puede también malinterpretar con el pedir, ¿no? Vamos a ver, una muy buena pregunta. La oración contiene constitutivamente un tú. Oración viene de horror, que significa pronunciar con los labios, hablar. Cuando hablo, hablo a alguien, no hablo para mí, bueno, cuando estamos mal también somos nosotros los otros mismos, pero en principio si hablamos es para hablar, comunicarnos con otra persona. Por lo tanto, la oración es constitutivamente relacional. En cambio, la meditación es hacia adentro. Podríamos decir, la oración es extática y la meditación es enstática. Una es un movimiento hacia afuera, la otra es un movimiento hacia adentro. Y los seres humanos tenemos ambas necesidades. A mí me gusta expresar esto con una imagen. Decimos, la ola es el mar, es esa gran aportación de Oriente, incluso hay un libro precioso de un benedictino, Willy Bessiager, no sé si lo conoceréis, que se titula así, la ola es el mar. Es un libro que os recomiendo si os interesa. Esto está escrito en los años 80, cuando se empezaba, cuando el cristianismo empezaba a abrirse a Oriente y hoy en día esto está más recorrido. Entonces, una larga entrevista muy bella hecha a este monje alemán a través de via Zen. Él era más practicante de Zen, pero se puede aplicar perfectamente a la Advaita hindú. Entonces, él dice, la ola es el mar. Estamos de acuerdo. Por supuesto, ese es el gran descubrimiento. pero la ola no es todo el mar. Hay mucho más mar que la ola. Entonces, cuando la meditación consiste en tomar conciencia hacia adentro de que yo soy agua de ese mar y cuando me siento agua de ese mar me voy silenciando. Cuanto más profunda es la meditación, más silenciosa se está produciendo porque uno se entrega o se goza o se sumerge en el mismo mar del cual ella es agua. Y eso no necesita decir tú porque ese tú es yo y yo soy parte de ese tú. Esa sería la vía no relacional de la conciencia de ser mar. El yo soy. Yo soy, yo soy, eso, el soham. Pero al mismo tiempo e inseparablemente y no contradictoriamente cuando la ola se alza y ve ante sí toda la inmensidad azul que se despliega ante ella le dice oh tú. Y ahí es donde empieza la oración o la, es decir, la relación. Y tan cierto es el que nuestra relación con Dios es doble. O sea, es relacional porque Dios no agota para todo lo que somos queda referido a la inmensidad de la que formamos parte y ese es el tú de la relación de una oración y al mismo tiempo somos parte de ese todo y por lo tanto el silencio de la meditación que nos sumerge en esa profundidad. Y la ola es las dos cosas. Entonces, el problema de la oración es cuando la hemos reducido a la petición o la acción de gracias o una cosa muy elemental o muy básica que entonces queda una oración muy cutre con todos los respetos. O sea, una oración muy pobre y muy mercantilista o de pedir perdón o cosas que, bueno, está bien para empezar pero hay más registros que estos, ¿no? Entonces, la oración ha quedado degradada a un modo de relación cuando la oración puede ser de una profundidad infinita porque tiene esa inmensidad ante sí y entonces, bueno, a eso lo podemos llamar contemplación también. Yo diría que la contemplación es un grado elevado de oración como es un grado elevado de meditación. En el yoga la meditación elevada se llama samadhi en la oración la meditación elevada se llama contemplación. Sería otro modo de decirlo. Otro modo de abordar esto es una gradación que está dicha en un rincón casi imperceptible de uno de los textos de Tony De Mello que, por supuesto, me imagino que conoceréis en la oración de la rana que todas son simpáticas historias pero en un lugar aparece esta escala que no sé si es suya o de dónde la sacó pero me parece excelente. Dice en un primer momento de la oración yo hablo tú escuchas lo referido a Dios ese tú es el tú de Dios yo hablo tú escuchas la oración de petición la oración de perdón la oración de agobio la oración de alabanza la oración que necesita vaciar la taza del té yo hablo tú escuchas en el segundo tiempo tú hablas yo escucho ya he dicho lo que necesitaba decir ya he desahogado mi inquietud o mi ansiedad o mi gozo o lo que fuere o mi culpa entonces yo callo tú hablas yo escucho está bien es un paso más pero puede tener el peligro de crear la expectativa de que si me vas a decir qué me vas a decir si me va a gustar lo que me vas a decir cuándo me lo vas a decir todavía todavía la cosa no está las aguas no están suficientemente calmadas en el tercer estadio ninguno de los dos hablan los dos se escuchan hay silencio empezamos a entrar en la profundidad de esa oración contemplativa que roza ya la más alta meditación también yogica o advaita pero todavía hay un cuarto estadio ninguno habla ninguno escucha solo hay silencio porque ya no hay dos hay uno se han hecho uno nos hemos hecho uno ninguno habla porque qué vas a hablar si ya estás en aquello en aquello anterior a la palabra anterior al dos donde no hay necesidad de hablar porque ya estás en eso que sería hablado ni necesitas escuchar porque la escucha viene de fuera ya estás dentro de eso que habla en la profundidad de miso donde se pronuncia la palabra primordial ¿no? entonces eso está en nuestros místicos cristianos por supuesto esto está en el evangelio de Juan esto está en los momentos más altos de los otros evangelios también pero desgraciadamente no ha sido lo común nos hemos quedado en una oración muy devocional muy exterior ¿no? y hemos dejado los místicos bueno o para gente rara o para gente muy entregada muy vocacional y en cambio hoy en día yo creo que la gran novedad de los tiempos presentes es que lo que antes era para excepciones personas excepcionales hoy es para todos hoy es la necesidad de que sea para todos lo que antes era punto de llegada las altas cimas de la mística hoy deberían ser si el mundo desea ser salvado el punto de partida hemos de empezar por la mística porque la mística da una mirada nueva a todas las cosas no puede ser un momento excepcional de algunas personas es el punto de partida para mirar el mundo de otro modo que es como Jesús lo miró y hay que atreverse a poderlo mirar no solo a Jesús sino desde Jesús en Jesús y miramos demasiado a Jesús y nos olvidamos de que de que él nos dijo sed lo que yo soy porque si he sido lo que vosotros si he sido lo que vosotros sois que es la encarnación de Dios creemos que Dios Jesús Jesús es la encarnación de Dios en lo humano para que lo humano se revele divino si Dios se ha hecho hombre en Jesús es para que el ser humano se haga hombre a través de Jesús se haga humano divino en Jesús entonces su testamento es sed lo que yo soy atreveros a sed lo que yo ya soy y lo que también vosotros sois la incidencia entre Jesús y nosotros es que él sabe quién es y nosotros no lo sabemos Jesús es revelación y anticipación nuestra pero lo apartamos lo dejamos ahí lejos entonces eso es mucho más fácil que adorarle sorbinarla cuando él nos dice pero si cada vez que me miráis yo os estoy mirando para que tengáis el coraje de ser lo que yo he sido porque para eso me he hecho uno de vosotros para que veáis que es posible ser humano divino porque el principio de encarnación está recién recorrido en cada una de vuestras existencias porque para eso existís para encarnar plenamente aquello que sois y eso es justamente el yoga qué belleza Javier un deleite de verdad escucharte yo creo que ha quedado bastante claro y definido en tus palabras maravilloso Javier ahora tengo que hacerte una pregunta que es polémica aviso el karma y la reencarnación ¿por qué? porque hay pasajes evangelios que son bastante descarados cuando Jesús por ejemplo menciona la ley de causa y efecto cuando dice todo lo que el hombre siembre eso también cosechará enfunda la espada porque todos aquellos que tomen la espada perecerán por la espada esto digamos en relación al karma pero luego en relación a la reencarnación también hay algunos pasajes por ejemplo el de Elías donde se da a entender de que Juan Bautista fue Elías en otra vida anterior podrías hablarnos comentarnos un poco yo sé que esto en el cristianismo pues está negado desde mi perspectiva creo ¿no? ¿podrías hablarnos sobre esto? ¿creía Jesús en la reencarnación y la ley de causa y efecto? vamos a ver los textos sagrados tienen lecturas inagotables y cada cual lee y encuentra en el texto aquello desde donde está y desde donde los lee el texto crece o decrece con quien lo lee entonces pues que cada cual haga la lectura que le ayuda para comprenderse a sí mismo y dejémoslo todo radicalmente abierto cuando Jesús habla a judíos no puede hablar en clave reencarnacionista porque no lo podía entender cuando hoy nosotros tenemos una clave reencarnacionista los que lo tengan una clave reencarnacionista pueden encontrar en la incandescencia de ese texto lectura para leer para interpretarlo así por lo tanto no cerremos el texto dejémoslo radicalmente abierto y cada cual encuentre aquello que le ayuda a recorrer su propia verdad Javier en el libro del Cristo interior hablas de la cristología interior yo creo que ya has hecho has hablado con la cita que te he preguntado antes de Jesús de soy el camino la verdad y la vida has hecho referencia a algo ahí pero podrías explicarnos que es esto de la cristología interior gracias por la pregunta vamos a ver digamos históricamente hay como otras dos cristologías precedentes que es una cristología descendente y otra cristología ascendente la cristología descendente es la que pone el acento en que digamos que Dios viene de arriba se encarna y pone el acento sobre la gracia la dimensión digamos lo que viene desde desde lo más elevado y viene digamos resalta el aspecto de rescate viene a rescatarnos de lo que está abajo lo que está como bloqueado o colapsado atrapado y entonces esa salvación viene de arriba el acento se ha puesto de ese rescate de arriba en ciertos momentos de la historia y sobre todo a lo largo del siglo XX se ha acentuado el otro elemento que Jesús sería un ser humano completo plenamente entregado y que en su humanidad plena es alcanza la divinización pero por su propia fuerza por su propio esfuerzo por su capacidad de entregarse plenamente pero el acento está puesto en ese movimiento que va de abajo arriba de alguna forma y las dos cosas son ciertas porque el misterio justamente es lo paradójico no es la contradicción es eso y lo otro no es una cosa o la otra son las dos cosas a la vez lo fácil es decantarse por la evidencia pero si estamos en la evidencia ya no estamos en lo que nos sobrepasa y lo que nos trasciende son las dos cosas a la vez pero esas dos cosas todavía son duales todavía estamos en una polaridad lo que abre la idea del Cristo interior o la cristología interior es que eso que además en los dos casos se proyecta sobre Jesús es descubrir que se está realizando en cada uno de nosotros que esa encarnación comienza en Jesús y se prolonga en cada una de nuestras existencias y que cada uno de nosotros está llamado a ser una cristofanía es decir una manifestación de Cristo Jesús el Cristo el que por su plena Jesús podemos decir que es el el pleno encuentro de dos vaciamientos el vaciamiento absoluto de amor de Dios en el ser humano y el vaciamiento del ser humano en Dios también por amor y por entrega y en ese encuentro es Jesús pues cuando el ser humano vive de ese modo acontece lo que es Jesús y por lo tanto él mismo ella misma se convierte en una cristofanía eso es lo que brota del interior y esta es la cristología interior la que se despliega cuando vivimos al modo de Jesús y entonces no es tanto invitar a Jesús seguir a Jesús que sí se entiende que para empezar esas palabras son adecuadas pero de lo que se trata es de recrearlo de que brote en nosotros de que vuelva a nacer en nosotros eso lo que él ya lo fue ahora no hemos de ser nosotros de que sirve repetirlo además es irrepetible Jesús de Nazaret fue re Jesús de Nazaret y cada uno de nosotros es cada uno de nosotros si no no existiríamos ¿para qué existimos? sino para diafanizarlo para cristofanizarlo esa es la razón de nuestra existencia esa es la cristología interior me llamó mucho la atención Javier cuando mencionas en otras entrevistas que he podido ver de ti de que cuando hiciste no sé si cuando estabas hiciste un viaje a India que comenzaste digamos con la inmersión en la lectura de todos los textos y escrituras sagradas también de otras religiones como por ejemplo los Upanishad Bhagavad Gita mencionas que tuviste la sensación de que estos textos empezaban donde las escrituras o textos cristianos acababan bueno bueno es decir sí con cuidado con cuidado porque entonces comparamos religiones y no es no es bueno comparar disminuir unas a costa de otras hay el peligro de hacer comparaciones que no que no ayuda no ayuda vamos a ver si lo dije por una razón y en ese sentido lo seguiría diciendo yo creo que el gran el gran regalo de oriente a occidente y el gran regalo de las cimas más altas del hinduismo es la experiencia Advaita yo soy eso eso es de una fuerza inagotable y es una bomba de boom o sea lo transforma todo y es bueno lo sorprendente del hinduismo es que esto es puesto desde el comienzo desde el comienzo está esta percepción aunque también es verdad que en el hinduismo hay mucha mucha devoción mucha religión devocional que no es Advaita o sea que podemos encontrar muchos elementos pero vamos los textos sagrados van directamente hacia allá y en cambio nuestros textos sagrados y nuestros místicos hay que hacer un largo recorrido para que al final se perciba eso que es dicho tímidamente porque asusta o porque la concepción que tenemos de Dios al ser relacional no puede ser fusional porque al estar basado en la relación yo-tú tiene otro punto de partida y entonces esto lo hace que ese final unitivo sea el término del camino y no el comienzo del camino a eso me refería pero es cierto es cierto que cuando uno va a los Himalayas es increíble porque cuando nosotros nos paseamos por España tenemos los Pirineos tenemos Sierra Nevada tenemos en fin bellas montañas pero en fin el pico más alto pues llega a 3.440 en la península y un poquito más abajo más alto en el Teide pero no pasamos de cuota de 3.400 un poco más de pronto y luego tenemos una pequeña cordillera que está bien pero que cuando las pasamos ya se acaba ya bajas por el otro lado digamos cuando vas a los Himalayas tantísimas cimas de 7.000 8.000 y unas cordilleras que es casi un continente todos los Himalayas bueno pues yo tuve un poco esta sensación digamos que las altas montañas nevadas de los Himalayas se correspondaba a los altos textos místicos de Oriente que nosotros los encontramos pero puntualmente en cambio ya son de una exuberancia pues grandiosa pero no me gusta las comparaciones son peligrosas porque entonces nos disminuimos y no no ayuda yo cada vez más tengo una visión planetaria y además tan necesarios son los Himalayas como nuestra pequeña Sierra Nevada o los Pirineos o lo que fuere porque los que están cerca de casa es lo que tiene la nieve y refresca o sea que las comparaciones no son buenas aún así las montañas tienen diferentes alturas y hay que respetar y nombrarlas también reconocer que las alturas son diferentes aunque la nieve sea la misma porque la nieve la blancura inmaculada de la nieve ya sea a 8.000 metros o a 5 o a 500 esa nieve tiene la misma pureza por lo tanto tampoco es cuestión de alturas aunque sí hay que cuidar de que no se funda porque si baja la temperatura se estropea se ensucia y claro si hay grandes glaciares y grandes alturas que la protegen esa blancura blanca permanece más que si está a 500 metros que es más susceptible de fundirse y de ensuciarse muchas gracias Javier bueno vamos acabando porque son las 8 bueno queda un minuto y bueno no sé si me gustaría dejar si a Javier también le apetece dejar este unos minutitos por si alguno de los participantes le gustaría hacerle una pregunta a Javier yo sí pediría que me la hiciera por el por el chat bueno aquí tenemos a Jorge Cosío que en el chat nos está saludando desde México bueno pues otro saludo desde aquí desde Málaga y desde donde está Javier también para ti Jorge no sé si va a ser más rápido vamos a entorpecer con el tema de hacer las preguntas por el chat sí yo creo que podemos hacerlo directamente Javier directamente además veo el rostro y veo a la persona a mí me gusta hacerlo directamente fantástico sí 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 fenomenal para que no sea tan frío ¿no? esto ya de de los ordenadores vale pues pues lo digo si hay algún alguno de vosotros que quiere lanzarle una pregunta directamente a Javier esta es vuestra oportunidad abrid el micrófono y se la podéis hacer y si no hay preguntas pues vamos a ir finalizando ¿vale? bueno dejo un tiempo ¿me oye? te oímos te oímos me ha alegrado mucho de oírte porque una cosa que he hecho yo de menos llevo toda la vida asistiendo a la iglesia católica ¿no? he hecho mucho de menos esa profundidad que tú no has dicho que puede tener la veo la veo que se queda en la superficie y no entonces me ha gustado quiero ahora masticar todo lo que tú has dicho para aprovecharlo porque lo que he hecho de menos en la iglesia es que la veo muy infantil muy muy en lo superficial sí desgraciadamente es así por eso mucha gente se está yendo ya se ha ido ¿no? bueno a lo mejor podrá recuperarlo o no depende de cómo nosotros podamos transmitir y hacer crecer y atravesar y a obtener la audacia de ir a esos Himalayas interiores ¿no? y no quedarnos con el parque infantil del lado de casa ¿no? es que no sé no sé por qué se queda en la base sí quería decir justamente ¿no? Conchi quería decir por ejemplo el Padre Nuestro el Padre Nuestro una oración por excelencia digamos del cristianismo y de nuestras liturgias y tal es una oración de inicios cuando los discípulos ven a Jesús a rezar con toda esa profundidad que tenía le dicen maestro enséñanos a rezar queremos rezar como tú rezas y Jesús les da la primera papilla ¿no? Padre Nuestro que se hace en los cielos santificado está bien es una oración que además es una oración hebrea se ha estudiado es una oración muy parecida o sea es una buena conjunción de cómo rezaban los hebreos en sus textos devocionales ¿no? Esa oración de los principios cuando los discípulos no saben orar se ha convertido prácticamente en la única oración en nuestra oración oficial donde crea dependencia ¿no? Padre Dios que estás en los cielos ya empezamos por los cielos que los imaginamos allá ¿dónde están los cielos? sino en la profundidad de lo de acá ¿dónde están los cielos? sino aquí mismo en la profundidad de lo que vivimos y de lo que somos ya Padre Nuestro que estás en el otro lado de aquí mismo ¿no? infinitamente abriendo las posibilidades de lo real aquí mismo porque el cielo está ya aquí santificado sea tu nombre es decir que ese nombre yo soy claro depende de qué nombre si es padre si es señor si es poderoso tal según qué nombre le pongamos a Dios pues santificar ratificar honrarlo someterse darle tributos pero si su nombre es yo soy ¿cómo se va a santificar sino siendo lo que él nos hace ser porque es la única forma de verdaderamente vivir siendo ¿no? que se haga tu voluntad no que se haga tu voluntad que seamos tu voluntad no que nos des el pan de cada día sino que seamos el pan que pedimos no que nos des tu perdón sino que seamos el perdón que eres tú o sea si todos los verbos de petición que son de inicio se convierten en verbos de ser el Padre Nuestro cambia totalmente de sentido leídos y pronunciados solo como una oración de inicios de petición nos infantiliza cada vez decimos que el Padre Nuestro somos infantilizados según cómo lo digamos y al mismo tiempo según cómo lo interpretemos podemos tener experiencia advaita o experiencia de no dualidad pero hay que cambiar los verbos pero de eso eso no se explica ¿por qué no lo dicen? porque no lo saben ni lo viven ¿y por qué no nos recomiendan la meditación que es tan buena? porque no meditamos conchi los sacerdotes la mayoría son bueno cuidado porque esto pero si lo he leído yo que la meditación es tan buena los sacerdotes lo habrán leído también sin embargo no las recomiendan no sé por qué yo creo que conchi creo que ha quedado desde mi punto de vista creo que cuando Javier es decir cuando hemos tratado el tema de la oración y de la contemplación de la mística cristiana creo que ahí ha quedado bastante claro ¿no? el proceso que hay también dentro de la oración cristiana cómo nos acercamos también a la meditación que nos propone ¿no? también el yoga también sí pues yo creo que esta conferencia o esta charla cuando quede grabada creo que estaría bien de como tú misma dices ¿no? de volver a a que Javier ha dado unas perlas exquisitas vale conchi vale muchas gracias a ti conchi bueno no sé si Javier de de México ¿puedo? sí por supuesto sí sí yo entré un poquito tarde pero sí alcanzo a comprender lo que nos está diciendo Javier bueno quiero entender que a través de esa meditación respiración silencios y todo lo que se practica no estamos tan acostumbrados los humanos a a hacer procesos de adentro hacia afuera como que estamos muy acostumbrados lo que el ojo ve en el exterior y trata de ponerle sentido y mente para para darle una dirección a las cosas y no profundiza entonces eso es lo que nos cuesta trabajo ¿no? y puede pasar muchos años de práctica para que lo lleguemos a descubrir eso es lo que comprendo así es así es la gran ventaja estamos en una crisis tan total en todos los campos que o reinvertimos el orden de la mirada o esto se acaba digamos ¿no? entonces yo creo que la esa inversión es justamente lo que lo que las espiritualidades profundas proponen y está 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 en todas las tradiciones faltaría más cuando uno le San Juan de la Cruz Santa Teresa el mismo San Ignacio en los últimos partos en los últimos pasos de los ejercicios está en clave no dual ¿no? pero como decía antes ¿no? son son cimas de finales de recorrido que no están puestas desde el principio porque no hay no porque nuestra cultura también como has dicho muy bien es extrovertida es hacia afuera nos cuesta hacer ese giro que estamos implicados en lo que miramos en lo que vemos entonces es un giro epistemológico es un giro existencial es un giro a muchos niveles ¿no? entonces lo bonito del yoga es que es muy simple comienza por como has dicho por la respiración por la escucha del propio cuerpo por la la mente se silencia entonces uno empieza a a participar de eso mismo que observa desde dentro mismo de eso que está observando siendo consciente de que lo está observando van desapareciendo dualidades entonces poco a poco se va produciendo y esto yo creo que es la gran aportación del yoga ¿no? que comienza con un método muy sencillo silenciando la mente y llega a lugares muy profundos que a través de la mente que ella misma por esencia es dual no se puede alcanzar ¿no? yo creo que esa es la bendición del yoga un camino simple que es muy profundo y al mismo tiempo también muy exigente el que sea simple el que sea fácil pero es simple en cuanto que que las pautas son muy concretas y va llevando adentro 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 porque no utiliza el esquema dual mental gracias Javier a ti Javier ¿damos paso a otra pregunta más? quizás ya que estamos yo dispongo de hasta el cuarto dispongo de tiempo perfecto Ana me dice en el chat que le ha encantado muy interesante no sé si alguien más quiere hacerle una pregunta a Javier bueno si no hay preguntas yo acabaría también diciendo de que tenemos aquí en Occidente una gran enseñanza de Cristo y que no hay que abandonarla porque nos resulten más atractivas otras corrientes más exóticas de Oriente sino como acaba de decir Javier el yoga puede ser un complemento una base fantástica para cualquier cristiano y para cualquier adepto de cualquier otra religión y que por esa misma razón no hay que abandonar las enseñanzas sino intentar de complementarlo con el yoga claro claro esto gracias por decirlo Javier por supuesto si todo está en todo en todo momento no hay que cambiar nada sino que hay que ir a la profundidad de eso mismo que ya vivimos pero entiendo que cuando se nos ha transmitido de una forma parcial o restringida necesitemos dar un redeo o verla tomar perspectiva para poder acceder desde otro lugar que es el recorrido que se ha hecho en muchos casos pero la experiencia mística que tiene Jesús y que contiene el cristianismo la blancura de esa nieve es la misma que se alcanza en las más altas profundidades del Vedanta o de cualquiera de los textos de cualquiera de las tradiciones lo único que hay un medio un camino y es verdad hay una especificidad que puedo decir es muy simple muy simple y también muy exigente que es un descubrimiento de que todo eso que buscaba afuera resulta que ya está dentro en las capas y eso más en lo más íntimo de nosotros mismos es lo que Cristo vivió y lo que Cristo nos ofrece que para alcanzar ese pozo hay que tal vez cambiar la cuerda sí pero no hay que cambiar el pozo hay que cambiar la cuerda no el pozo Javier quería darte las gracias por habernos brindado parte de tu tiempo para estar con nosotros y bueno estoy súper agradecido de todo el conocimiento que nos has aportado acerca de este yoga de Jesús hemos ido dialogando a través a través de toda nuestra conferencia y de todo corazón desde aquí envío un abrazo como la energía no sabe de distancias fraternal y bueno espero que todos los que están ahí con nosotros pues hayan disfrutado igual que he disfrutado yo escuchando a Javier y os mando un abrazo a todos Javier algunas palabras para despedirte primero pues agradecerte por propiciar este espacio agradecerte el centro que promueves desde Málaga necesitamos espacios nuestras ciudades las iglesias se vacían y en cambio se llenan los centros de yoga o las montañas o lo que fuere lugares donde donde el misterio no sea tan interpretado porque cuando interpretamos demasiado el misterio lo constreñimos lo reducimos lo domesticamos lo empequeñecemos y entonces cualquier cualquier vía que nos pueda ayudar a llegar fresca el agua originaria pues bendita sea pues bendito vuestro centro y adelante y hemos de integrar no esto ni comparar ni separar ni demonizar sino abrazar abrazar cada vez más con mayor comprensión para que la totalidad nos sea nos sea reconocible ese Dios todo en todos que es lo que creen y pronuncian y proclaman y cantan y celebran todas las tradiciones sagradas de la tierra gracias Javier de hermano a hermano así es te dejo Javier a Javier de hermano om om adiós a todos que tengáis buena noche gracias a todos por estar ahí con nosotros gracias chau 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 Gracias por ver el video.